Deberían llegar a las finales porque le meten. En este punto de la competencia. Entonces tiene miedo que le llegue un chaleco. Porque no se quiere ir. Todos corren peligro. No quiere un chaleco. En esta oportunidad está a 35 millones de pesos. Con lo que no va a ganar bien. Hasta los del mismo equipo. Obviamente no tiene la buena intención a mí. De salir a hacer todo bien. Desafío de... En el capítulo 70. Desafío de Box. Llega la recta final y Andrea Serna anuncia el aumento del arriendo. Durante los últimos ciclos. El premio al mejor equipo se ha multiplicado. Sin embargo. También lo ha hecho el valor del arriendo. Los desafiantes recibirán una nueva noticia por parte de Andrea Serna. ¿Cómo la tomarán? La presentadora les revelará que nuevamente ha aumentado el valor que deben pagar por el arriendo. Ahora será de 35 millones de pesos. En los últimos ciclos la pelea entre Alfa y Beta ha sido a todo o nada. Y por eso. Esta noche en el desafío de sentencia y servicios tendrán que dejarlo todo en el box para quedarse con sus casas. Y no tener que pagar para no ir a playa baja. En el capítulo 70. De la competencia. Los equipos Alfa y Beta compiten en una prueba de sentencia y servicios. Donde cuatro jugadores por equipo lo dejarán todo en el box. Tras la salida de Cifuentes, capitana del equipo Alfa, y Rick y otros de los integrantes de este equipo. Los jugadores de la casa morada sufrieron una fuerte baja. Pues durante el transcurso de la competencia. La pereirana se destacó como una de las participantes más fuertes del juego. Por lo que se convirtió en la capitana. En la fusión. Donde el equipo Gamma bajó la bandera. Cifuentes rearmó su equipo con. La flaca. Y Kabomo. Con el ingreso de los nuevos participantes. Sensei. Ha mostrado su interés y admiración por su nueva compañera. Pues en varias ocasiones ha destacado la belleza y habilidades. Con la repentina eliminación de la capitana de Alfa. Sensei no perdió la oportunidad para hacerle un nuevo cumplido a la flaca. Pues el equipo morado solo tiene dos participantes mujeres. La flaca y Aleja. Por lo que le pidió a la flaca ser la capitana de su equipo. Sensei le pidió a su compañera tomar la vocería. Asegurando que ella siempre ha sido muy líder. Por lo que se convertiría en la capitana. Por ser la más fuerte, obvio. Yo voy asistiendo mis opiniones y hablando. Entonces, si no, que no, no sé. Sí, o sea, es que tú eres muy líder. Y más tú. Eres buena competidora. Eres muy inteligente. Eres estratega. O sea, hay veces hasta yo te escucho porque uno ve un punto de vista. Tú ves otro. Es todo a todo de la confianza en mí, para ti y para eso. No, vamos a hacer un excelente equipo. Obvio, bebé. Es obvio que debes tomar ese rol por ser la más fuerte del equipo en este momento, aseguró el pereirano. Luego de una fuerte prueba y una mala estrategia de Alfa, el equipo Beta ganó la prueba de servicios y sentencia, por lo que le colocaron chaleco a cabón. La flaca visiblemente molesta al tener que soportar un ciclo más sin comida, le reclama a Aleja. La decisión de Alfa en salir los hombres primero les hizo una mala pasada, pues llegar el turno de Aleja y completar la pista marcó un punto de quiebre que anuló cualquier posibilidad de alzarse con el triunfo. Aleja nunca pudo encestar la bola de cemento en la llanta correspondiente y mientras intentaba en reiteradas oportunidades salió Jan por Beta, quien completó la pista con rapidez y a su regreso Aleja seguía en el mismo punto. Luego salió Rapelo, quien consiguió hacer lo mismo que Jan, y viendo como la motociclista seguía en las mismas. La prueba terminó dándole el triunfo a Beta, y desde uno de los laterales del box amarillo, la participante se excusó al respecto de la pérdida que le ocasionó a su equipo. La verdad, se ve muy fácil, pero es muy duro. Y la última para una nena, yo creo que nadie es capaz. Sí, la reclamamos ahí. No pensamos bien en eso. Yo sé la placa que tiene mal genio, pero créeme que si te hubiese tocado la última, no es por desmeritar tus capacidades, pero no hubieses sido capaz. Es una fuerza brutal que no tiene que ser para que te guste. Es que eso va mucho en el péndulo Aleja también. No sé qué pensaron. Suscríbete y no te pierdas aquí los avances, noticias, resumen y tendencias del desafío.